Arre Cesarín Ya, Fierro Échale Metamos con el bote Arre Vamos, ¿qué es para Tecate? Tecate el aire Está muy concreto Patrocinador Oficial de Esquí Canalero Aquí el chillón ¡Una marometa! ¡Está mezclado! ¡Está mezclado! ¡Está mezclado! ¡Chau! ¡Ey! ¡Al Cesarín! Para todas las niñas viendo esto en YouTube No tiene novia El soltero más codiciado de la liga El soltero más codiciado de la liga El soltero más codiciado de la liga